Hola, hola, mire conmigo, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo comprar una casa nueva o usada. El sueño de la casa propia. Es que, ¿sabes qué? La vez pasada hablamos sobre eso y como que nos quedó gustando la idea. De hecho, creo que lo comentamos como que podría ser un buen tema, así que vamos a hacer este tema. Hagámoslo. A Rodrigo se lo corre como, ya, démoslo. Haguémoslo. Nosotros no somos expertos y como que digamos corredores de propiedades puertúperules, pero hemos tenido alguna experiencia, así que la vamos a contar en base a nuestra experiencia. De hecho, eso, vamos a hablar de nuestra experiencia. Pero antes de eso, vamos a nuestra sección, poniéndose al día. Donaldo. Bueno, primero que todo, quería contar varias novedades, que se nos vienen varios cambios para el 2021. Este año ha sido un año bien intenso. Estamos ahora, nosotros, próximos a cambiarnos de oficina. Y también tenemos nuevos planes de que queremos hacer mucho más contenido audiovisual. Yo sé que hay muchas personas que escuchan el podcast o que lo ven en YouTube y dicen como, oh, me encantaría poder verlo como en video. Yo, francamente, encuentro que una lata estar viendo una hora a dos personas hablando. Es que se supone que es como para poder dejarlo en el auto, alguna cosa así. Por eso, claro. A mí el podcast me gusta porque encuentro que es un formato entretenido para poder escuchar cuando uno va manejando. Francamente, yo lo encuentro súper cómodo para eso. Pero yo no soy capaz de ver un video así de largo. Es que sabes que a mí me cuesta escuchar podcast. Porque tú decís que siempre escuché podcast, pero porque igual cuando manejas, manejas harto. Yo manejo cuánto, 10 minutos. Entonces, no alcanzo a escuchar un podcast. Estoy escuchando un podcast, pero te juro que llevo como cuatro veces que lo estoy tratando de escuchar. Entonces, me lo corta. Entonces, después llego a la casa y no escucho. Claro. Es que escucharlo por parte de un podcast como que pierde la gracia. Sí, y en la casa todavía siendo cuestión. Entonces, como que no sé. A mí también me cuesta como concentrarme en la casa para escuchar podcast. Claro. Pero aprovecho mucho los viajes para eso. Ahora, por lo mismo, como que tenemos el plan del próximo año ya, meternos a full en hacer más contenido audiovisual. De hecho, tenemos una nueva incorporación en el equipo, en la cata, que nos está ayudando con todos estos temas. Así que vamos a poder estar haciendo más videos. Y por lo mismo, vamos a dejar de hacer el podcast. ¡Oh! Sí. La verdad es que va a ser un final de temporada. Vamos a terminar ahora a fin de año. Y a pesar de que nos encanta esto, también queremos probar a hacer otras cosas. Y la verdad es que el tiempo que nosotros invertimos en hacer esto, podemos invertirlo en hacer videos hoy en día. Y la idea sería poder ir generando mucho más contenido audiovisual más seguido. No vamos a hacer podcast de una hora en video, porque de verdad yo encuentro que eso a nadie. No, sino que vamos a hacer videos, cosas más cortitas, pero cosas entretenidas también donde podemos explicar los temas de manera mucho más como didáctica y audiovisual. Didáctica. ¿Cierto? Como que poder mostrarlo de una manera más rica. De hecho, ya tenemos varios videos que estamos desarrollando desde ya. Y que las próximas semanas vamos a ir mostrándoles de a poco, pero nos van a estar viendo harto más en YouTube. Así que, si no se han suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, los invito a que lo vayan a ver, porque en YouTube van a encontrar todos los videos. Y bueno, obviamente vamos a subir todo a Instagram, pero queremos que YouTube sea como nuestra principal plataforma para poder ir guardando videos. Para que no se pierden, porque me pasa a mí con Instagram, que después tú quieres encontrar un video antiguo y es como, anda a pillar. Y es eterno, es eterno, porque aparte que el tweet de nosotros es eterno. Entonces como que buscar el video, mucha gente pregunta, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo puedo hacer esto? No, tenés que buscarlo eternamente. Sí, y las historias se borran. En cambio en YouTube uno pone buscar ahí, tú buscas, por ejemplo, no sé, blog decorador, cojines. Y aparecimos nosotros, primero de los antiguos. Ah, sí, en YouTube hoy en día tenemos otro video antiguo. Pero vamos a empezar a renovar nuestro material y vamos a tener muchos más videitos nuevos para que ustedes también se toquen con nosotros. Ah, sí, el video de la terraza me da vergüenza ajena. ¿La terraza en mi casa? Sí. Otras personas. Deberíamos hacer después videos como reaccionando a nuestros videos antiguos. De los antiguos, qué mal. Sí. Oye, yo te quería comentar sobre los colores del año. Porque hay varias marcas que hacen sus colores del año. Sí. Obviamente una de las más importantes es Pantón, Pantón, que las anunció. Y que al final son dos. Yo pensé que no va a ser uno nomás. Es que Pantón otras veces también ha anunciado dos. ¿Te acuerdas? Mira, un año atrás anunció uno que era la mezcla como de celeste con rosa. ¿Ya? Y ahora también se la jugaron y anunciaron dos colores. Dos colores. ¿Cuáles son esos colores? El primer color es el amarillo. No, es yellow light. No, sí. Sí, yellow como brillante. Pero ¿cómo, Rodrigo? Yellow light. A ver, espérate. Pero ¿cómo, caballero? ¿Cómo, caballero? Me encanta la investigación. El color de Rodrigo. Illumating. ¿Cómo? Illuminating se llama. Ah, illuminating. Illuminating. Ya. Es iluminating. Es como amarillo brillante. Pero es un amarillo prendido. Es un amarillito prendido. Oiga, yo igual me lo había jugado de que iba a ser un color que iba a ir por los cálidos. No pensé que iba a ser amarillo. Yo pensé que iba a ser como medio terracota, una cuestión así. Yo había apostado por terracota, porque no la chunte con ninguna marca. Sí. Pero yo dije un cálido. Yo dije un cálido. Ah, porque Rodrigo es muy tibio, entonces no sé, quiso mojar el potito, no dijo nada. Pero me encantó. Dijo un cálido. Mira, yo creo que va a ser algo como de color. Así dijo Rodrigo. Mira, blanco no va a ser. Blanco no va a ser. No, blanco no. Ya. Y el segundo es el Ultimate Gray, que es como un gris. Un gris. Un gris. Es un gris. Así como que todo el mundo piensa en un gris, ese gris. Es un gris súper neutro, que no es ni cálido ni frío. Ya que es como, es... De hecho, yo encuentro que ese tipo de grises son difíciles de conseguir, porque normalmente siempre es como que el pigmento se va más hacia un lado o hacia el otro, pero este es un gris súper neutral. Es como un neutro, sí. Es como nada. Y el otro es como un amarillo pato. Me gusta el amarillo, fíjate. Como que yo lo he visto varias veces y fue como... Pero en decoración, ese amarillo tan intenso, yo lo veo difícil. El cuesta un poco... Bueno, no sé. Ahí quizá algún decorador lo pueda poner y ver cómo lo hace. Porque de repente igual con este tipo de... El color del año, hay decoradores que se la juegan, decoradores en otros países. Está cuando lanzan eso. Tratan de como de jugársela con este color, así como un amarillo. Ahora, yo encuentro que es una combinación que funciona súper bien, como el amarillo con un gris. Sí. Pero yo siento que esas fueron como un amarillo bien intenso, que es muy de moda. Como que tú puedes ver, por ejemplo... Es como fashion. Es como de ropa. Yo me imagino como un vestido así, ¿cierto? Pero a mí no me cuesta imaginar una casa bien así. Una polera podría ser así, pero claro, la casa o como el living. Yo he visto casas así y en verdad es como muy fuerte. Quizá ocupándolo en ciertos elementos, quizá podría ser... No sé. Ahí lo estáis viendo. Estoy viendo ese encuentro como alguna combinación así. Bueno, el otro que también anunció su color del año fue Benjamin Moore, que se llama Aegean Teal. Aegean Teal. Y es como un verde grisáceo. O sea, con algo estuvimos viendo y le dije, no, es como un turquesa oscuro. De hecho, ahora que me dices que es teal, porque teal es turquesa. Es turquesa, ¿viste? Pero este es como un turquesa más grisáceo. Es como un turquesa bien profundo. Es bien oscuro. A mí me gusta. Ese color a mí es uno de los colores que más me gustan también dentro de los turquesas, porque el turquesa es así como normal, ¿no? Como que no. A mí tampoco. Como que no. Pero ese color yo lo encuentro bonito. Pero es porque a veces la gente dice como que, ay, ustedes usan tanto turquesa. Y es como, no. No, gustamos más azules. Aprendete los colores, pues, mija. A veces me dan ganas de responderla así, pero es que es distinto cuando uno responde escrito de cuando uno responde en palabras, como que uno puede ponerle más connotación. Pero a mí me sorprendió igual que escogieran un color así. Sí, sí. A mí también me sorprendió que eligieran un color así. Ahora, claro, es el otro lado de los colores que eligieron casi todas las otras marcas. Porque está Sherwin Williams, que eligió el Urban Browns, que es un gris oscuro. Es un color bien especial. Sí, es como un gris oscuro. Pero no es como gris, es como un maringo oscuro. De hecho, que tú dijiste que era como chocolate. ¿Dijiste que era chocolate? No me acuerdo. ¿De qué otro color dijiste? ¿Caoba? No, 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 no. Dijiste que era café. O sea, no, pues, terracota. No, 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 no. Tú dijiste que este color era otra cosa. Porque yo te me acuerdo que una vez, cuando salió el color del año, yo lo mandé a Rodrigo y le dije, mira, mira el color que escogieron. Y Rodrigo lo vio de otro color distinto a que lo vi yo. Entonces, me da la impresión de que es un color que varía un poco según cómo se vea. Y según la, claro, según el color, que según la luz, quizás tiene un poquito de rojo. Pero es un gris bien bonito. O sea, en verdad como que lo encontré bien interesante. A mí me gustó. Bueno, y además que es un poquito parecido también. No es parecido al color, pero sí está dentro de la grama de los grises que también se lo jugó Pantón. Sí, sí. Ahora, igual me pasa que siento que... Pero siento que no es un color jugado. Ajá. Siento que no es un color jugado. O sea, yo siento que es súper clásico este color que ofrece, que recomendó Chirwin-Williams. Siento que es como muy así... Lo mismo de Benjamin Moore. También un color poco jugado. Es un color oscuro. Sirve para todo. Es como bien como Odín. Sí, yo creo que más se lo jugó fue Pantón. Tratamos de buscar Chirwin... ¿Cómo se llama? Verde. Verde también anuncia su color del año, pero este año... Pero no lo ha anunciado todavía. Fue la paleta, pero fue en agosto que era un color de terracota. Sí. Pero sabes que igual a mí me encanta que saquen color del año, porque creo que es una motivación para poder hacer cosas distintas y como que también motivar a los diseñadores y a las personas como a decir, miren, esta es la tendencia. Claro. Uno puede que después también pasa que la industria acepta o no, porque yo he visto muchas veces en que han propuesto colores y tú puedes decir, este color pasó desapercibido y nunca nadie lo usó. Por ejemplo, me acuerdo que la negra cesante comentaba en el podcast de las amigas que como que el color del año era el rosado era el rosado y yo siento que el rosado igual tuvo un año potente. Sí. Como que estuvo bien potente, pero no era el color de ninguna marca, porque ninguna marca predijo que era rosado. No. De hecho, el rosado lo había, el pantón lo usó hace algunos años atrás. Tiempo, sí. Cuando anunció el millennial pink, pero ahora no era ese color. Pero bueno. A mí me gustaba el millennial pink. Vamos a ver, vamos a ver durante el próximo año a ver cuáles son las propuestas y cómo se aplica este valor, porque yo estuve viendo, estuve haciendo una película búsqueda. O sea, con el gris y con el turquesa oscuro, yo creo que hay esa cuestión así como que hasta nosotros podemos mostrar alguna referencia. Claro, no, de todas maneras. Pero amarillo y gris, yo vi algunas combinaciones que se veían bonitos, pero nunca, no el amarillo tan intenso como el amarillo que propuso. Illuminating. No, demasiado. Se pasó tres pueblos. Eso con el abrigo pato. Oye, vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado. Sí, vamos a empezar con Auruluz González que dice, hola, siempre lo escucho en La Vega. Mi hora menos productiva de la semana. Mi amiga, trabajé. Después me obsesiono y empiezo a buscar cosas. No se me va la rayadura en todo el día. Me gustaría saber qué opinan de pintar los rayadores. En Pinterest aparece como pintados muy lindos, pero tienen diseños antiguos que se ven industriales, pero no sé qué hacer con mi rayador común y corriente. Estamos decorando estilo contemporáneo industrial y me tincaba pintarlo color bronce. Uy, bronce envejecido. Pero no sé si se lo voy a lograr resaltar un elemento que no es bonito. Cariños. La verdad que, claro, o sea, en otros países lo que hacen es pintar estos rayadores porque son como muy antiguos y son de lata. O sea, no son de lata, son de fierro. Más de fierro. Sí, sí. Logran esta como fusión con lo industrial, porque además muchos de estas casas sí tienen como una onda industrial. Cuando no tenían luz, después le pusieron la luz por fuera, el estujo se ha ido cayendo de a poco, entonces como que le dan como ese look. Ahora, la lata sí se puede pintar, claramente. Pero no sé qué tal que haría. A mí me gusta más que pasa desapercibido, Blanquino. Yo creo, yo estoy de acuerdo con el punto de ella que dice, no sé si voy a lograr resaltar un elemento que no es bonito. Precisamente eso va a conseguir. Sí, porque no es bonito. Mejor pintarlo como tus paletes. Sí. Karen González dice, los extrañamos. Les cuenta que mi marido es Bob el constructor, pero gracias a ustedes soy yo la que enseño. Ahora tenemos la casa de los supersónicos, todo robotizado. Gracias a ustedes. Mira. Sí, qué bueno. Me encanta que nosotros podamos ser como promocionadores de objetos así domóticos. De Google deberían contactarnos para que le promocionemos ahí el Google. Y tener todas las cuestiones de... Yo quiero cámara. Cámara de domótica. Cámara de Google. Sí, a mí también. Y son súper útiles. Es decir, lo peor es que como todo es demasiado útil, entonces me encantaría también. Google, llámanos. Sí. Yozka Carriza dice, estaba ultra atrasada con los podcasts y justo me pongo al día con este tema. Lo escucho mientras saco el papel mural del Deptoy, que traía papel mural en todas las paredes y tiene como 50 años ahí y se ve horrible. Aparte que la dueña anterior pintó todo blanco y yo soy demasiado colorinche para esto. He estado sacando el papel mural y empastando todo el Deptoy para pintarlo a mi gusto. Y yo voy ya en el dormitorio principal y amo cómo está quedando gracias a sus consejos. Saludos. Sabes que a mí me sorprendió cuando leí en el libro de Emily Henderson que decía como, tenía un capítulo que decía, ignora tu instinto de color. Porque decía, si a ti te gusta mucho el color, no pintes tus paredes de color. Probablemente se va a ver demasiado. De hecho, eso estaba pensando ahora. Porque en realidad cuando a uno le gusta mucho el color, vas a tender a incorporar varias cosas de color. Por ejemplo, si pintas tus paredes de un color muy intenso, va a ser muy difícil escoger elementos que convivan con él. En cambio, si tus paredes son neutrales, puedes ponerle todo el color que quieras, los elementos, como las cosas que van encima, como los muebles, los accesorios, los cuadros, por ejemplo. Más que en la muralla. Yo creo que ponerle color en la muralla funciona mejor para personas que les gusta más neutro. Y como que quieran atreverse con algo distinto, la pinta. Sí, además que tampoco vamos a querer una casa... Agata Ruiz de la Prada. Agata Ruiz de la Prada, como que no. Además que es cansador. Y siento que poner mucho color también es muy cansador. Siempre y cuando tengas... Depende. Sí, pero por ejemplo, ahí cuando tienes una base neutra, por ejemplo, en los muros. Estamos hablando de los muros. Si tienes una base neutra y poner harto color... A mí me encantó, por ejemplo, la casa Agata Ruiz de la Prada. Vayan a verla en YouTube. Ah, pero que también es enorme, una casa gigante. Bueno, sí. Tiene que ver igual con eso. Es como que en el Paz Proimovic es difícil como que pintar con 50 colores. Porque se va a ver así como que las paredes se revieron encima. Imagínate mi casa pintada de distintos colores. Me mato. Bueno, ¿tú tenías más colores antes? No. Sí, porque tenías una pared más de otro color, no sé qué. Verde, blanca. Y después, por ejemplo, tú pintaste todas de un solo color después. Sí, pero tenía un verde que era fondo y el resto era todo blanco nomás. Era intenso. Sí, pues igual era intenso. Era oscuro, pero claro. Igual en mi escritorio era, o sea, mi oficina era blanca. Era. Ahora rosta. Ahora rosta. María Paz Cid dice, lo extrañé la semana pasada. No sabe la envidia que sentí de Charito en playa del cárcel. Les cuento que hace poco me cambié de apartamento y el antiguo año tenía un revestimiento de ratán en toda la pared del respaldo de la cama y aún no sé si me gusta o no. A todo esto yo he visto que mucha gente se ocupa, se ocupa harto esto. Y no es ratán, se llama rafia. Rafia. Ya, y la ponen mucho, por ejemplo, en los baños visitas. Ay, me carga, porque además que entran las polillas, las polillas se pegan ahí. ¿En serio? No sé. Yo la verdad no sufro del problema de polillas, que arranro pocas en mis casas, pero a mí no me gusta porque creo que en algún momento alguien dijo como, ay, qué cool, pongámosle rafia. Y como que después ya, cuando el piloto termina poniendo rafia, es como que todo el mundo lo usa lo mismo. Cuando empezó en los 2000, cuando el ratán era como furor, entonces empezaron a tener estos papeles de rafia y encontraron que era de los pituques. Entonces empezaron a poner en todos los departamentos o en los baños de visita ponían rafia. Sí. Que me acuerdo de haber visto en San Miguel, en San Miguel, así como onda. Sí, es muy típico que ponen rafia. Y ponían de eso y la gente decía, uy, qué elegancia. Yo creo que hay más cosas, hay cosas como... A mí no me gusta. O sea, no me desagrada, pero creo que hay cosas como más únicas que uno puede poner si quieres darle como tu propia onda. A mí sí me desagrada. Sigo con el comentario. Porque ni idea de cómo combinarla. Busqué ideas en Pinterest y no hay nada parecido. ¿De qué color podría ser mi respaldo para combinarlo o lo saco? Chao. Ayuda, son secos. ¿Pues es que si no te gusta? Chao. Chao, yo lo sacaría, polillas. Con un papel mural que sea de tu gusto. Sí. Sí, oye, Evelyn Sánchez dice, oh, qué buena idea, que aquí espero el podcast de cómo comprar casa. Mira, justo, ahí estamos. Mi tacón dice, al fin pude saber cuál es el revestimiento de mi casa. Odio la martelina. Pinté las piezas de color gris, pero costaba mucho que quede en el uniforme. Ay, qué tan difícil de pintar eso. La martelina. Cuando María Charapova muestra su casa, dice que le gustó cómo se veía el hormigón, así que decidió que quedara a la vista. Me encanta, ya que eres un libro. Sí, yo creo que el tema es, la martelina, no. No, la martelina es muy de los noventa. Sí. Es muy de los noventa y es como, es complicada además. Es complicada. La polla y como que te rachai. Te raspai los brazos. Te pasa ahí de manos y el codo así, todo raspado después, ¿no? Imagínate una noche de locura y te tiran al muro y... Con la martelina y enterrar la espalda, no, mal. Mal, mal, mal. Y bueno, vamos ahora a hablar del tema de la semana, que es cómo comprar una casa nueva y en qué fijarnos. La primera pregunta es, don Rodrigo, ¿nueva o usada? Mira, que depende mucho de los gustos y de las necesidades. Yo he tenido la experiencia de comprar una casa nueva, pero es prácticamente lo mismo que comprarse una usada un poquito distinta. O sea, porque... Es tan distinto. Es que yo tuve una mala experiencia comprando una casa nueva, porque la casa nueva tenía los problemas de la vida. Así que juro que tenía los problemas de la vida. O sea, era como onda... Lo único que te digo es que el WC, el inodador, el estanque se llenaba con agua caliente. Ah, súper bien. Súper bien, súper bien. Entonces, claro, depende mucho también a qué constructora comprarlo. Entonces, bueno, si es que tienes la suerte y todo eso, puede que no te salga facilita y que tenga un par de problemillas ahí, aquí, por allá, pero... Eso. Y la casa usada, tenés que sí o sí saber que tienes que denchar a picar. Denchar a picar, gastar plata, porque en una casa usada sí o sí tenés que gastar plata. O sea, es que mira, yo creo que una principal diferencia entre nueva y usada es por la ley en Chile, que en el fondo cuando tú compras una casa nueva, tiene garantía. Es que la garantía llega hasta 10 años para temas estructurales y son 3 años para temas más cosméticos. Por cualquier detallito, no sé, sentís como que te sale agua caliente en el baño de visita, por ejemplo, como le pasó a Rodrigo, tú puedes llamar a Pobbenta y te lo tienes que arreglar. Tiene una palmeta soplada, te lo tienes que arreglar. Ahora, hay algo que la gente no sabe. ¿Quién? Que perfectamente tenés 3 años de garantía por cosas cosméticas, es lo que tú estás comentando, pero la empresa se puede demorar 3 años en arreglártelo. Sí. Entonces, tú empezas el proceso ahora, pero tienes hasta 3 años para arreglarse. Y por lo general, siempre ocupan el último año para poder arreglarte lo máximo y después ya no la molestes. Claro. Y ahí ya, chavo. Sí. Sí. Vamos a decir, el tema de la Pobbenta es todo un tema. Yo trabajé en inmobiliaria varios años y la verdad es que esto es un tema. Sí. Igual siempre hay gente reclamando, porque, o sea, yo que lo he vivido de ambos lados, también entiendo que realmente hay personas que tienen expectativa de que casi que la casa es perfecta. O sea, y yo me encanta decirle a la gente que en realidad no hay casas perfectas, porque las casas las hacen humano. Bueno, quizás que el día que la hagan robot, a lo mejor las casas van a ser perfectas, van a ser así como que ninguna imperfección, pero no, o sea... Por ejemplo, a mí me pasó el otro día, lo que yo mostré en Instagram, que empecé a tener filtración de agua en mi baño y mi casa ya tiene 10 años, así que ya no tenía ningún tipo de garantía. Y de cuestiones que ya fue maestro, tuve que picar el piso y todo, abrir, y que vio que los maestros le habían pegado con un chuzo a un fierro, ¿ya? Entonces la cañería estaba aplastada, no estaba filtrando por ahí, yo creo que por eso mismo los maestros dijeron como, ah, filo, si no pasa nada. Pero el que debe haber pasado es que una piedrita llegó y quedó ahí como dando vuelta, hasta que en algún momento la piedrita terminó rompiendo la cañería por desgaste y el agua filtró. Ahora, claro, ¿qué pasa? Es que en el fondo lo que no se ve, uno no sabe. y además encima está por dentro, entonces, ¿qué van a ver? Claro. ¿Qué van a saber? Sí, exacto. Bueno, y cuando uno compra una casa usada, en realidad uno sabe que está comprando así lo que solo Dios sabe lo que hay detrás. Todos esos dramas que uno dice, no, en una casa nueva no va a pasar, porque en una casa antigua sabe. Pero está la ventaja que uno sabe que está en eso. Entonces, claro, tú dices, ya, tienes un problema. O sea, es como ventaja, no sé, es una ventaja. Pero tú lo tenés concientificado, concientificado. Yo creo que eso es súper clave, que en el fondo uno tiene que estar concientizado, de que cuando uno no compra una casa usada, también compra los problemas que tenga la casa usada. ¿Ya? Y una casa, mientras más vieja, más de la más tiene. Más problemas tiene. ¿Por qué? Esa casa de 50 años, de 60 años. Sí, en años a veces. ¿Qué pasa? Las cañerías, por ejemplo, pueden tener filtraciones, ya se van desgastando con el tiempo. También, por ejemplo, pueden haber problemas de pestes, como de ratones, por ejemplo. ¿Qué más pueden haber? Termitas. Por ejemplo, en casas de madera, termitas. Problema eléctrico. Problema eléctrico. O sea, de partida, yo creo que si ustedes compran una casa muy antigua, lo mejor es cambiar completamente. un eléctrico de nuevo. Ahora, ¿sabes qué? Mira, yo sigo unos blogueros, que tienen un blog, se llama Young House Lock. y ellos se compraron varias casas en la playa. No las compraron de a poco, pero compraron varias casas. Y me llama la atención, porque cuando les compraron la casa, la casa que tú la veis para ahí, como que se veía piola, la empezaron a remodelar, y sacaron todos los tabiques. Dejaron solo como el esqueleto de la casa, y sacaron todos los revestimientos, todo, 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 y armaron todo nuevo, pusieron todas las conexiones eléctricas de nuevo, toda la aislación de nuevo, todas las cañerías, todo de nuevo. Entonces yo decía, compraron la casa, pero que se quedaron con la puro X, como los pies derechos, como que no tenía nada. Y yo decía, no, o sea, yo no sé si en Chile, no sé, en Chile la gente tiene algún tipo de remodelación así. hay personas que sí. O sea, bueno, es que acá no hay tanta casa madera. Pero sí, acuérdate la, 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 la de casa de Juana. ¿Ya? ¿Cómo se llama la? Loreto. La Loreto, perdón, gracias Loreto. Perdón Loreto. La Loreto compró una casa, y al final terminó siendo de nueva completa. ¿Te acuerdas? Lo mostró hasta en Instagram. Como que lo mostró, y al final como que abrieron la, la cocina, abrieron todo, y al final tenía que hacer un segundo piso, y al final como que abrió completo. Y tengo una cliente también, o sea, una cliente de, de pandemia, que cuando nosotros hacíamos servicio, también al final terminó siendo la casa completa de nuevo. Entonces al final compró exactamente lo mismo, como, como la, la cáscara, y adentro le hizo todo de nuevo. Porque tenía que cambiar pilares, tenía que hacer muros estructurales, para poder hacer un segundo piso, de dónde iba a salir la escalera, ampliarse, entonces sí, hay personas que lo hacen. Ahora no sé qué tan, qué tan, ¿cómo se llama? Tan económico será. No, yo creo, probablemente creo que cuesta como lo mismo que, es mejor hacerse una casa de nuevo. Lo que pasa es que, y ahí viene unido con el segundo punto, del tema de la ubicación, ¿ya? Porque, cuando estamos buscando una casa, uno tiene que ver, uno tiene que ver bien, primero definir dónde quieres la casa. Entonces, por ejemplo, hay ciertos barrios, como por ejemplo, en Ñuño, Providencia, donde todavía hay casa, pero no hay terrenos vacíos, ¿ya? Y si hay terrenos vacíos, porque hay una inmobiliaria, bueno, un edificio. Entonces, si tú quieres tener una casa ahí, la única opción, en el fondo es, en esa ubicación, la única opción es comprar una casa que ya esté, y arreglarla, remodelarla, no sé qué. De hecho, bueno, mucha inmobiliaria lo que hacen es que compran estas casas viejas. Lo he visto, ahorita también de San Miguel, como que compran las casas viejas y ¡pah!, ponen un edificio. Sí, sí, bueno, en Estación Central ya sabemos ya lo que pasó con eso, pero claro, o sea, también está la, cuando hay muchos edificios cerca, también tú tienes la facultad de decir, pucha, ya voy a comprar esta casa, me encanta el barrio, qué sé yo, pero no sabes si el día de mañana te voy a poner un edificio al lado o no. Sí, porque quedar como la casita de app, encerrado entre medio, y hay personas que lo hacen, hay personas que pasan, y es porque no lo quieren comprar, entonces el inmobiliaria te dice, ay, Filo, no importa, no me la vengas, no tengo ningún problema, quédate con la casa, y al final queda ahí, al medio, y nadie la quiere comprar, porque está lleno de edificios, y además queda sola, y al final que termina siendo oficina. Jevi, otro día estábamos desparando un apartamento, en el sudor de Jerónimo, Valderete, en Las Condes, y en ese sector, era un sector de puras casas, se ha llenado de edificios, y han quedado un montón de casas, como isla entremedia, igual es fome, porque pierdes primero todo tu patio, toda la privacidad, y pasa lo que dice Rodrigo, bueno, la oficina donde estamos nosotros hoy en día, que es una casa residencial, hace muchos años, pero terminó quedando como oficina, porque en realidad, ¿quién quiere tener como rodeado de edificios por todos lados? Sí, sí, además que ya sabemos ya que no nos pueden construir el edificio, entonces fue como, ya, ok, listo, hagámoslo, pero, yo me acuerdo también una, cuando estaba trabajando en impermeabilización, hicimos un proyecto de, el mall en San Fernando, en San Fernando, el mall, pues lo general, los malls son las moles, y había una persona que no quiso convender su casa, no quiso, y lo que hicieron fue pasar por alrededor de eso, o sea, esa casa ya perdió toda la casa, por alrededor, por alrededor, si quedó horrible, quedó, es una, es, los que viven en San Fernando van a cachar, que quedó alrededor del mall completo, y una casita chiquitita al lado, ¿en serio? Entonces, ¿qué tiene que hacer esa, solamente como, de negocio, no sirve para nada más? No. Imagínate vivir ahí al lado, con los motores, contar agua está en toda la gente, ¿no es pajera? No sé, de verdad, bueno, obviamente hay personas que dicen, no, es que yo voy a esperar a que me dé mejor precio, porque también hay personas que lo hacen, pero las inmobiliarias tienen hasta un tope, entonces, después de ese tope, ya, si después no te siguen insistiendo, ojo ahí, porque te pueden dejar la casa a isla. Yo creo que de repente conviene, ahí conviene vender. Sí, sí, ahí conviene vender, además que igual te lo venden bien, no sé, igual podéis comprar una casa nueva, y qué sé yo, pero ahí uno tiene temas con la casa usada, eso es lo que pasa con ese tipo de cosas. siempre es un tema, y ahora, yo creo que cuando uno compra una casa, también uno tiene que ver bien, es el potencial, ya, ver bien como el fondo, qué cosas, vale la pena de la casa, qué cosas, en realidad hay que cambiar de cero, ya, por ejemplo, ya le dimos varios tips de cosas que hay que cambiar, pero por ejemplo, qué cosas son de las más caras, es por ejemplo, si ustedes quieren hacer cualquier tipo de ampliación, ya, ahí estamos hablando de muchos millones, estamos hablando de montones de permisos municipales, estamos hablando de trámites que pueden demorar años, de hecho, de hecho, por ejemplo, para poder, me cargan los trámites municipales, me cargan, terrible, bueno, hay un montón de arquitectos que se dedican a hacer ese tipo de cosas, porque es la cosa más pajera del mundo, igual lo que yo, yo también veo, es que acá la gente, normalmente, como que, vamos ampliando, vamos haciendo cosas, y después regulariza, si es que regulariza, si es que regulariza, el problema es que cuando después quieren venderla, o si viene la inmobiliaria, de que estábamos hablando, y la quieren comprar, esa ampliación no te la va a comprar, porque no te regularizas, entonces perdiste, la casa la valorizan, la valorizan, es lo que está ahí construido, y lo que está regularizado, entonces, uno tiene igual que hacer eso, ahora, también puede pasar, que si por ejemplo, uno se pone a hacer una ampliación, a tonta de loca, o el dueño anterior, hizo una ampliación, y después la quiere vender, porque también hay gente que compra casas para venderla, y la arregla rapidito nomás, para venderla, el problema que tiene eso, cuando en el fondo, que si no está regularizada, de repente un vecino, podría después reclamar, y decir como no, esto no corresponde, de acuerdo a la normativa municipal, y te podría hacer incluso, tener que votar, una ampliación, hay de repente ampliaciones, que hay que pedirle permiso a los vecinos, hay que pedirles las cartas, y todo eso, y eso la gente no sabe, porque, no llegaría a empezar a construir, no, pues guachito, no, si el tema ahí, es cototo, el tratar de hacer ese, como ampliaciones, o cosas, hoy te juro, yo, yo te he votado cuestiones, porque hay personas, que dicen que no, que no tienen el permiso, entonces no, pues votan nomás, o también hay otra cosa, que la gente no tampoco conoce, que es la rasante, la rasante, es una línea imaginaria, que va desde un, desde una altura, y después dobla, como en 75, 45, dependiendo del lugar, y dependiendo del plan regulador, que, como que te corta el espacio, entonces, entonces claro, de repente dicen, que tienen una rasante, de 45 grados, y 45 grados, y justo, tenés un muro, que es como recto, y que sale recto, y después terminan teniendo, esas como cortes raros, o no, eso es por la rasante, porque tienen que pasar por ahí, no puede pasar por otro lado, es heavy, es heavy, es heavy, entonces, por eso también, hay que poder, al ver una casa, uno tiene que poder, evaluar, o un departamento también, por ejemplo, a veces uno ve un departamento, y decir, oye, esto está, está bien ubicado, como que tiene un buen metrágito, pero, no tiene ascensor, claro, o se escucha toda la bulla, o por ejemplo, dice, tiene una cocina, que está así, ultra desactualizada, y uno dice, ay, pero cuánto me va a costar, arreglar una cocina, dos millones, no, eso pasa, no hay que, no hay que, no hay que imaginarse, un presupuesto, yo lo que les recomiendo, es que ustedes puedan presupuestar, efectivamente, cuánto les sale remodelar la cocina, y, multiplíquenlo por 1.5, de verdad, porque pasa que a veces, le van a decir, cuando alguien le dice un presupuesto, como estimado, el estimado, el estimado es como bien, el estimado tirado para abajo, generalmente, porque nunca te dicen así como, claro, por ejemplo, si la cocina te va a salir, no sé, 15 millones, te van a decir, 10, 10 al ojo, ya, pero después ya cuando vamos a entrar en un detalle, van a ser 15, es que también uno, o sea, yo he visto que hay personas que también dicen, ah, no, pero pongámosle esto, si no, no importa, no, la mejor cubierta, la que yo siempre he querido en la vida, así, no, yo quiero poner ahí, la cuestión, así que casi que tú lo pasas y la cuestión se limpia sola, pero eso también cuesta, de repente cosas que uno tiene como estos deseos, así como, me encantaría tener la casa, la cocina de la Virginia de María, de guachita, la de la Virginia de María, carísima, entonces, si tú no tenés tanto presupuesto, también hay que, hay que tener ahí, ojo, cuánto es lo que uno quiere pagar también por el espacio, porque muchas veces las casas usadas, tienen que tener este tipo de, de modificaciones, porque uno siempre le encuentra algún, algún detalle, pero, incluso las nuevas, a veces de repente uno compra una, una casa nueva, y tú decís como, ya, no importa, le abre igual, o uno dice, sí, mira, ah, viene con cocina cerrada, pero no, hace cosas abiertas, ya, por ejemplo, puede ver, ah, mira, acá hay un tabique, ya, entonces, podría botar eso, podría abrir el espacio, ya, o por ejemplo, qué pasó, no sé, estamos viendo un proyecto, que tenía una salita de estar, y la clienta dijo, en realidad, yo, no me interesa una salita de estar, como que, no tiene ni luz, nada, no, prefiero convertirla en clóset, ya, y es como, nada, listo, se pone como, vamos a hacer un tabique, vamos a poner unas puertas correderas, y lo convertimos en otra cosa, claro, entonces, uno tiene que ser capaz de visualizar el potencial del espacio, y cómo se acomoda tu necesidad, y las cosas que no sabes cuánto cuestan, tienes que presupuestarlas, ya, lo mejor es presupuestarlas, claro, porque a lo mejor uno dice, ay, no importa, no importa, más adelante el arreglo, pero puede ser que, que es tan agotado, con el costo del dividendo, y todas las cosas que cuesta cambiarse, que después, ese, después el arreglo, sean de años después, y vas a estar viviendo de años, con una casa que tiene una cocina horrible, o que a lo mejor le falta un baño, o que no tiene clóset, o ciertas cosas que realmente, para ti, son indispensables, los clóset son tan necesarios, y de repente uno vive en el espacio, bueno, a mí me pasó, yo arrendí una casa, el departamento donde vivo, y yo lo vi, y dije, ay, ya me queda bien, tiene un par de clóset, ya, así me sirve, ya, listo, me encantó, me encantó la luz, tiene mucha iluminación, todo se ve muy despejado, tengo vista la cordillera maravillosa, claro, viste la cordillera que ya no existe, ella no, ya a ver, no importa, pero, no me fijé, o sea, en la cocina, yo dije, ay, ya, qué linda la cocina, tiene una banquita, o sea, una mesa de diario, dije, ay, ya, en esa mesa de diario, voy a poner una banqueta, yo sabía más o menos qué hacer, dije, ay, qué chono, una mesa de diario, y cuando llegué, me di cuenta que no tenía cajones, eso sí, dije, pero, ¿cómo se le ocurre poner una mesa de diario, un comedor de diario, y no poner cajones, o sea, no tenía cajones donde dejar los cubiertos, donde dejar las ollas, no tenía nada, te juro, el espacio era enano, y más encima tenía un espacio para la vajilla, entonces era como, un espacio de la vajilla, que era innecesario, porque no tenía donde guardar la vajilla, y el resto de los muebles, que los muebles eran enano, entonces al final, decía, putz, ¿qué voy a hacer aquí? ¿cómo voy a organizarme? Además que una casa que se supone que es para, cuatro personas, porque son, cuatro personas mínimo, ¿un departamento de dos dormitorios? Un departamento de dos dormitorios, cuatro personas máximo, entonces, yo decía, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Yo no me di cuenta, entonces todas esas cosas, aunque sean nuevos, también hay que fijarse, porque de repente tú te vas por lo lindo ya, va acá, listo ya, pero llega el momento ahí, ¿qué pasó? En la practicidad, que digo yo, en la practicidad, no funcionaba, entonces al final tuve que sacar ese comedor de diario, y tuve que hacer un mueble para poder tener ollas, para poder guardar ollas, y poder guardar los cubiertos, porque a mí me carga tener los cubiertos así como libres de la vida, así como libres soy, libres soy, porque además que tenía poco espacio también para poder cocinar, entonces, no, te juro, todo mal, todo mal, y eso es una casa nueva también, entonces es súper importante fijarse también, qué cosas uno necesita, en la casa que se quiere comprar, claro, y también otra cosa que yo creo que uno tiene que hacer, antes de que diga ya, vamos a mirar casa, porque típicamente la gente dice, ya, ya estoy aburrido, cambiémoslo, antes de ir a buscar casa, uno tiene que realmente decir como, a ver, ¿qué es lo que puedo comprar? ¿Qué tiene relaciones con el financiamiento? Aquí quiero don algo que tú contigo un poco, ¿qué es el financiamiento? ¿de qué se trata? ¿su experiencia? Mira, a mí me ha tocado, yo me compré una casa hace 10 años, y fue harto más fácil que comprar hoy en día, hoy en día, la cuestión ha estado harto más difícil, yo todavía no he podido concretar la compra de mi parcela que quiero, primero porque comprar terrenos en general es mucho más difícil, le ponen un montón de más condiciones para poder comprar terreno, en versus como comprar una casa, que en realidad es como mucho más simple, aún así, yo diría que hoy en día está complicado, primero porque la mitad del ejecutivo no está, está trabajando remoto, entonces como que todo el chile está trabajando a media, entonces, es como, yo diría, hoy en día, la actitud de las veces es como, perdónelo poco, pero es lo que hay, porque así está un poco la situación actualmente, ya que no está tan fácil, ni tan rápido, ni tan expedito como uno quisiera, sí, entonces, primero cuando uno quiere comprar una casa, en el fondo, la mayoría de la gente compra con un crédito hipotecario, ¿cierto? Entonces, lo que uno podría, debería partir para hacer, es como, en el fondo, evaluar cuánto es lo que le pueden prestar, entonces, lo que uno puede hacer es contactar a los bancos, y preguntar, pues, si, ¿cómo quiero pedir un crédito? Ya, de hecho, incluso en las páginas web, muchos tienen simuladores, donde tú pones como el monto, el monto de lo que tú quieres pedir, ¿cierto? los plazos de año, todas las cosas, incluso algunos te dan opción como de algunos meses de gracia, para empezar a pagar, obviamente los meses de gracia los tienes que pagar, o sea, uno paga todo, cualquier beneficio que haya, uno lo paga, ¿ya? Nada es gratis, hasta el auto que se supone que viene con el crédito, lo estás pagando, obvio, y el auto lo estás pagando a 30, a 40 años, sí, o sea, mira, háganse una idea, de que si ustedes compran una casa a 20 años, la están pagando dos veces, y si la están comprando a 30 años, la están pagando tres veces, ¿ya? Así como, esto es lo, de partida, entonces, lo ideal es que, yo saqué la cuenta así en mi caso, yo, por eso yo creo que igual es súper buena idea, que ustedes, sacan, hagan la proyección, porque de repente a lo mejor uno dice, por, ya, filo, lo saco más años, tal, voy a tener mi casa, pero, la estoy pagando no sé cuántas veces, entonces a lo mejor, por eso yo creo que lo más sano, es como que uno parta por decir, efectivamente, ¿cuánto es lo que yo puedo pagar? ¿ya? Y normalmente el banco, como un cálculo, bueno, el banco para sacarte los cálculos, te saco un montón de cálculos, ¿ya? Te saco un montón de cuestiones para tener, para el crédito. Te van a ver, todos tus gastos, todas tus deudas, para ver si efectivamente te los dan, porque una cosa es como la simulación que tú puedas sacar, que dices, ya, a usted señor le va a prestar tanto, y su dividendo mensual le va a salir tanto. Sí. Que así como, a grosso modo, debiera ser como un cuarto de tu sueldo, ¿ya? Que en el fondo es lo máximo que uno debería destinar. El 25% de tu sueldo. Claro, es lo máximo que uno debería destinar como pagar un dividendo. En verdad, cualquier deuda es un 25% de tu... Pero, por ejemplo, si tú tienes otras deudas, o otros gastos, que sean fijos, por ejemplo, si tú ya tienes otra propiedad, o tienes un crédito grande, o tienes otras cosas, se descuenta. En el fondo, el banco te lo cuenta. En realidad, tu capacidad de pago no es la que... Es eso, menos lo que tú estás pagando. Es tu sueldo, menos lo que estás pagando. Entonces, eso es lo que te queda como ahora, como diferencia para poder pagar lo que quieres volver a pagar. Claro. Y normalmente te piden como presentar tus liquidaciones de sueldo, que no tengas lagunas entre medio, ya, de la forma que haya continuidad. Te piden mínimo tener un año de antigüedad laboral. Entonces, en los grosos modos, yo sé que en el fondo siempre puede haber alguna excepción, pero está en los grosos modos de yo lo que he podido levantar en este periodo que me tocaba Mr. Investigando. También te piden presentar tus últimas 12... 12 cotizaciones. De AFP. De AFP. Y es importante porque hay partes... A mí me pasó. Yo una vez presenté mi AFP... Tú sacaste tu informe. Hace como miles de años. Pasó hace miles de años. Y la empresa no me estaba pagando. Ahí te diste cuenta. Ahí me di cuenta de que no estaba pagando. Entonces, lo que hice, al final lo tuve que demandar para que me pagaran todo eso. Y me pagaran también la salud, que también tenían como deuda. Entonces, yo, uno que no te avisaban. Ahí cuando uno saca los informes, estos informes te das cuenta en el fondo de que se eleva uno o no. Y bueno, ¿por qué sirve eso? Porque en el fondo, la institución puede ver como cuál ha sido tu continuidad laboral. ¿Ya? Porque a veces, en ciertos casos, te aceptan de que tú tengas menos de 12 meses, pero si tú tienes 12 meses de continuidad laboral. Entonces, en el fondo, como que si pasaste de un trabajo a otro, y tienes como... Se siguen pagando las cotizaciones de AFP continuamente. Entonces, el banco dice como, si esta persona ha seguido trabajando por un periodo de 12 meses por lo menos. Claro. O sea, al final lo que busca el banco es saber si acaso tú eres estable trabajando o no eres estable. Para saber si que realmente vas a poder pagar el crédito que te van a prestar. Pensando también que son 30 años. Ya, 20 años. Pero son 25 años. Pero este no hasta 40 años. Hasta 60, no. No, Hasta 40 años es lo máximo que yo viste. Ay, qué heavy. Qué heavy. Es como que tú sales, si tú sales de la universidad, te compras una casa, vas a terminar de pagar el día que te jubiles. Qué heavy. Así está pensado. ¿Sabes qué pasa? Que los millennials, la mayoría no está comprando a casa. No. La gente está muy desilusionada de la vida, entonces como que dicen, no, ¿para qué? Si el mundo se acaba. Sí. Pero quizá no se acaba. Y ahí va a quedar después. Y ¿sabes qué pasa? Este tipo de inversiones conviene mucho a largo plazo. Sí. ¿Ya? Porque en el fondo, aunque la compraran ya 40 años, la terminas de pagar al momento de tu jubilación, te vas a jubilar y ya vas a tener una casa pagada. Sí. Que va a ser una deuda menos. ¿Ya? Entonces, incluso a lo mejor tú dijeras, después te compras otra, y a lo mejor una de estas después las riendas, y puede ser un ingreso adicional. Entonces, una propiedad, yo creo que siempre es una muy buena inversión. Como que conviene siempre tener propiedad. Quiero comentar como de experiencia, que yo no hice este cálculo, entonces cuando yo me compré mi casa, que de hecho la perdí, pero la perdí por lo tanto. Claro, el dividendo se me subió mucho, porque yo, la persona que me podía ayudar para poder comprar la casa, yo podía comprarla en ese momento, pero no tenía un aval, porque por lo general siempre te piden un aval. Sí. Entonces, mi aval se transformó en mi mamá, y mi mamá tenía 50 y algo, entonces ya no era tan crediticia. Claro. Entonces, claro, en el momento de que no sea tan crediticia, los bancos también te cobran una cantidad enorme en seguros. ¿Por qué? Porque mi mamá, después de cierta edad, es como, o cualquier persona. Alto riesgo. Por lo tanto, los seguros se te encarecen. Entonces, al principio te dicen, no, si el crédito es de tanto, y la tasa de 1.0, no sé cuánto, 0.8, ay, maravilloso, voy a pagar 200 lucas. Y al final, con todo lo seguro, todas las cosas, terminé pagando 600, 700 lucas. ¿Qué es lo que me pasó? O sea, si yo no hubiese tenido mi mamá, como aval, que era la única persona que me ayudaba, que tenía como el sueldo para poder complementar con el mío, yo quizá hubiese podido mantener la casa. Heavy. 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 Pero en realidad hay que considerar eso. Y de parte, igual yo creo que el tema de los seguros es súper importante. El seguro que es obligatorio hoy en día en Chile es el de desgravamen. Degravamen. Que es como, en caso de que tú te mueres, cubren las deudas. Algunos no cubren las deudas. Algunos no cubren las deudas. Depende del seguro. Depende del seguro. Hay algunos que son de desgravamen, pero si tú, que también puede ser optativo, entonces si tú te morís, queda la deuda ahí, queda para el banco. Claro. Que en el fondo, hay algunos que en el fondo, como que sale la deuda del banco, pero no asegura tu deuda. Sí. Como que no tu casa queda pagada. Entonces, eso también hay que tener mucho cuando uno ve el tema de los seguros, de no tomar cualquier seguro. Porque a veces uno dice como, ah, listo, pero por último estoy asegurado. Pero no siempre estás asegurado. Están los seguros de cesantía también. Porque uno entiende que en 20 años puede que haya, haya alguna crisis económica, y que finalmente puedas perder tu trabajo. Y por lo tanto, de alguna manera también te permite poder subsistir un par de meses sin pagar el dividendo. Pero eso significa que durante esos meses tienes que buscar trabajo para poder volver a tener plata para poder pagarlo. Y además que encarece más también el crédito. Es súper importante. Yo tengo una persona que conozco muy cercana que compró su casa y no tomó ese seguro. Y después, o sea, el de cesantía. Y después estuvo como un año sin pega. Y fue súper complicado porque en el fondo igual tenés que seguir pagando eso. Sí, tienes que seguir pagando. O si no sigues pagando, lo estás llamando una deuda que es tan grande que después es muy difícil ponerse al día. Sí. Entonces es súper complicado. Mira, yo por ejemplo, yo así tomé un seguro de cesantía. Y en un periodo estuvo como tres meses que estuve, que me cambié de pega. Y estuve como tres meses que aproveché el seguro y lo usé. Igual es bueno porque en el fondo te da esa cierta estabilidad. En el fondo de que en caso de que uno pase, nadie sabe como, nadie tiene como el futuro comprado. Entonces tomar un seguro de cesantía igual creo que conviene. Y el otro seguro que también existe, que no estoy seguro si es obligatorio o no, pero me da la impresión de que sí, es el de sismo más incendio. Sí, ahora ese también parece que no es, no sé si es obligatorio, pero ese también cuando pasó el tema del sismo, muchas personas usaron ese seguro. Y subió mucho la prima. Para el CDF. Sí, sí, subió la prima. En fin, hay cuestiones que en el tema del seguro. Ese es lo importante. Entonces cuando uno tiene como varios bancos, porque por lo general hay que buscar en varios bancos para saber cuál es el que te da mejor tasa, mejor dividendo, mejor todo. Y cuánto es también el monto final que uno paga. Porque Donaldo dijo, son 30 años, son 30 veces. Entonces muchas veces el final hace mucha diferencia. Hay bancos que te dicen, ya tengo esto, te vas a pagar un poco más, pero cuando tú haces la suma, al final te sale menos. Y tú crees como, uy, ¿por qué? Bueno, y ahí hay que hacer el cálculo y toda la cuestión. Un Excel yo creo que es lo mejor. Lo ideal en realidad es que uno pueda comparar en varias instituciones. La verdad es que cuando, en casi todos lados te piden los mismos papeles. Sí. Un poco más, un poco menos, va a variar, pero yo creo que juntando los papeles y presentando en distintos bancos, tú puedes comparar. Y bueno, y no solo también están los bancos, también hay otro tipo de instituciones, como las mutuarias, ¿cierto? Que también te prestan plata. De hecho, creo que las mutuarias, las mutuarias son las que no aparecen, no, son las aseguradoras las que no aparecen en el sistema financiero. Sí, las aseguradoras. Sí, que también prestan plata. Que también prestan plata. A menos años, sí. Depende. Igual estuve averiguando. ¿En serio? Sí, igual. O sea, yo sé que te piden estar como a 15, pero te piden más pie. No. O sea, no, yo no vi una diferencia así ahora. Igual, mira, igual. Oye, ojo, que eso, el tema del pie, porque hay bancos o instituciones que no te piden el pie, te dicen, no, saquen un cuota, pero tenés que pagar el pie primero, después tenés que pagar el dividendo, entonces, ojo ahí, ojo ahí, si no tenés plata. Mira, bueno, igual eso, todo esto va cambiando con el tiempo, ya, en general las políticas de los bancos, hoy en día, yo creo que particularmente hoy en día, están mucho más complicados pedir crédito. Primero porque hay mucho riesgo, entonces los bancos están como cuidándose más todavía de a quién le prestan, cuánto le prestan y todo. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de los bancos están prestando el 80%, sí. Es decir, que tú tienes que tener 20% de pie. Así que en el fondo, si tú te quieres comprar, saque una cuenta, si tú quieres comprar una casa de 50 millones, tienes que tener 10 millones, si quieres una casa de 100 millones, tienes que tener 20 millones. Ya, entonces, para que uno vaya sacando la cuenta en el fondo de cuánto es la plata que tiene que tener para poder comprar. Por eso que mira, las inmobiliarias lo hacen más fácil, porque en el fondo de la inmobiliaria te dicen, usted tiene, usted tiene contrato, ah, estupendo, compre nomás, total, mire, aquí, este departamento se lo vamos a entregar, Dios sabe cuándo, porque te dan una fecha, te dan una fecha, pero amiga, no le creas. No. Las inmobiliarias te van a decir lo que sea por vender, ¿ya? Y no, y no es de mala intención. Yo que he trabajado en inmobiliaria, primero que hay que entender que hay, hay plazo, hay dos entes. Uno es la inmobiliaria, que es la que vende las casas, y otro es la constructora, que es la que las construye. A veces, ambas están juntas, pero nunca están revueltas. Las constructoras inmobiliarias, como por ejemplo Almagro, que es constructora inmobiliaria. Claro, pero nunca, no, de hecho Almagro no está, no está, no es así, Almagro es solo inmobiliaria. No, 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 si también tiene. No, porque la constructora es de Socovesa. Ah, sí, po. Ya, lo que pasa es que vamos a la empresa. Bueno, pero en el fondo hay varias que están así, y que en el fondo pueden estar juntas, pero nunca están revueltas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la constructora dice, no, estos son los plazos, son los plazos, y después, ah, es que estos son los nuevos plazos, otros son los nuevos plazos, inmobiliaria puede que haga cambios, como que diga, miren, en realidad queremos cambiar los planos, porque los planos lo están cambiando, te acuerdo que hasta el último minuto, hasta el último minuto, el inmóvil está cambiando los planos, entonces, ustedes compran algo, y por qué, ustedes saben por qué los planos, con lo cual ustedes compran otra en medida, porque las medidas las cambian todo el rato. Sí, es que las cambian porque también primero, hay, de repente hay como preentregas que se hacen en la municipalidad, entonces, te las preentregas, la municipalidad te la objeta, entonces, tenés que volver a cambiarla, después tenés que volver a cambiarla, aparecen cosas raras, al no sé cuánto, al mandante se le ocurrió poner una cuestión ahí, no sé, un jardín interior, el calculista tiene que hacerlo todo de nuevo, porque, por los pesos, la cantidad, y bla, 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 y entonces, todas las tonteras que suceden con la construcción, porque, digámoslo, cuando está construido, no está el plano listo, es decir, como que se van viendo modificaciones en el paso. Eso, eso creo que es algo que muchas personas no saben, pero así es, en el fondo como que, no es como que uno parte con un diseño y termina exactamente el diseño, siempre se cambia, o sea, en el interiorismo también nos pasa a nosotros, que también siempre vamos haciendo cambios, incluso nosotros al momento del montaje cambiamos cosas, imagínense con una obra que trabajan cientos de personas, no, o sea, la cantidad de cosas que cambian el camino son muchas, por eso que en el fondo los planos son así, o entonces, y en las casas también, ojo, en las casas cuando de repente la gente piensa que solamente hay un edificio, no, en casas también, porque de repente está pensada una cosa, y se dieron cuenta de que, porque esto se dan cuenta así en el momento, cuando están construyendo, uy, ¿sabéis qué? Esta cuestión no funciona acá, porque nos va a molestar con esta otra cosa, bla, bla, cambiémosla, entonces tienen que cambiar todas las casas, entonces, claro, ahí uno se empieza a atrasar. Sí, y bueno, entonces por eso les decía, que cuando uno va a la inmobiliaria y compra, entonces la inmobiliaria te dice, mira, no te preocupes, total, tú tienes aquí 24, 48 meses para pagarme el pie, y qué hace que la inmobiliaria, tú le vas pagando el pie a la inmobiliaria, ya ellos van juntando, te dicen como págame mensualmente, cierto monto para que tú completes el pie, entonces cuando ya sea el momento de la entrega, que en ese momento es cuando se pide el crédito, no antes, antes tú puedes tener una pre-evaluación, pero, exacto, incluso puedes tener hasta una aprobación, pero la aprobación final no se da, hasta el momento de que tú firmas, y si el día que tú firmas, tú no tienes un contrato, adiós con tu crédito, y adiós con tu plata, no, algunas empresas la entregan, de vuelta, alguna inmobiliaria la entregan, si el fondo fuera por alguna, pero hay que leer muy bien el contrato, lo que digan con el fondo, en cuáles son las condiciones, en las cuales te la devuelven, sí, porque hay personas que, porque hay empresas que no te devuelven, o te devuelven una parte nomás, sí, te devuelven así como un porcentaje, no, porque ya es problema tuyo, igual pasa que, cuando uno compra así, en verde, o en blanco, que en el fondo estáis comprada con un plano, y algo que va a ser muy a largo plazo, uno no sabe en realidad, en qué va a estar, de aquí a que entregue la casa, o el departamento, es que hay que comprar en blanco, porque comprar en blanco, es una súper buena oportunidad, porque podéis pagar el pie, así como al lado, pero puede que el proyecto se caiga, porque con el en blanco, cuando tú estás comprando en blanco, también está siendo parte de la inversión del proyecto, entonces, si el proyecto no se vende, con la cantidad de productos en blanco, para poder construirla, porque el emodulario, no le dieron la plata al banco, para poder construir completo, perdiste la casa, no, pero ahí te devuelve la plata, sí, pero perdiste la casa, pero perdiste el tiempo también, perdiste el tiempo, sí, claro, ese es el riesgo de comprar en blanco, pero es una súper buena alternativa también, ahora, si uno va y compra una, por ejemplo, una casa nueva, que tenga entrega inmediata, ahí te dicen al tiro del banco, ya, ya estamos listos, tienes que, tienes que entregarme el pie, del 20%, y te voy a pagar el crédito, ya, y además tenés que entregarme todos los papeles, y todas las cosas que te van a pedir, entonces, tienes que venderte al diablo, hay un montón de trámites, y que hace mucha gente, para eso, es que pide un crédito de consumo, en paralelo, oye, es terrible, ya, entonces en el fondo, es como que tú puedes pedir un crédito, a un banco, normalmente a otro banco, porque el mismo banco te va a decir, pero cómo, pero cómo me está pidiendo, por un lado esta plata, y por este otro lado esta otra plata, te va a decir no, pero si tú pides, este es un truquito que tiene el sistema, porque si tú pides, el crédito de consumo, y el crédito botecario, al mismo tiempo, no te aparece en el sistema financiero, ya, y si los piden instituciones distintas, nadie va a saber, ya, pero, tienes que pagarlo, entonces, en el fondo, por un periodo, no, 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 pagando doble crédito, ya, entonces, es, la suma de los dobles créditos, no sé, igual es harto, exacto, entonces, hay que, de repente, yo sé que a veces, uno se entusiasma, y como que, ya, ya, compramos la casa soñada, mira, y todo, después como, ya, pero hay que pagarlo, entonces, también uno tiene que, ver efectivamente, tengo la, la solvencia, para poder comprarme esta propiedad, o a lo mejor, a lo mejor hay que ser honesto, no me voy a decir, sabéis que en realidad, voy a buscar o algo más chico, o en otra ubicación, en un lugar que sea más barato, pero no, a veces uno compra con mucha aspiración, con mucho, con mucho anhelo, así como, no, yo quiero esto, no sé qué, pero a veces, no es patino más, a veces como que en realidad, no, no te da la renta, ya, o no te da, no te da el ahorro tampoco, entonces como que, o no te dan las deudas, entonces, antes de meterse a hacer una inversión, de esta envergadura, hay que, hay que sacar bien las cuentas, claro, de efectivamente, qué es lo que uno puede comprar, y lo que no, porque si no, si no ya, le puede pasar lo que le pasó a Charito, bueno, a Rodrigo le pasó por otras cosas, sí, sí, bueno, a mí me pasó, porque en verdad, yo hice el crédito, yo ganaba bastante bien en ese momento, yo era chico, tenía 23 años, ah, ya que Rodrigo siempre decía, yo perdí una casa, más adelante lo voy a contar, cuéntanos, cuéntanos, por qué perdiste una casa, este es el momento, yo compré una casa, en Puente Asalto, perdón, en Puente Alto, a mi mamá también le digo, sí, ay, qué hermano, ya, yo me compré una casa, que era bastante grande, era bien bonita, era barata, en comparación al resto del espacio, 130 metros cuadrados, igual era, de tres pisos, bien bonita, y el tema que yo compré la casa, ganaba bastante bien, me podía, podía hacer el crédito, el tema es que, la empresa donde yo estaba, empezó a tener problemas económicos, por lo tanto, yo en algún momento, no podía pagar la casa, y empecé a generar una deuda, además, que tenía en ese momento, tenía un pololo, que me, que me, chupaba, todo lo que yo, yo tenía, todo, 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 entonces tenía muchas tarjetas, y yo, tontamente, y esto, para que nadie lo haga, le juro por Dios, que esto es lo peor que uno puede hacer, entregar tarjetas adicionales, yo entregué tarjetas adicionales por todo, y yo era tonto, o sea, mira, hay gente que lo hace, yo creo que depende también del tipo de persona, sí, porque este gallo, él era bueno para gastar, era buenazo para gastar, y yo, como estaba en la, en la sensación, yo, yo tenía un, un, un nivel de autoestima, pero así en el suelo, entonces yo decía, este gallo me va a dejar, me va a dejar, no, ya, compra todo, compra todo, compra todo, compra todo, pobre Rodricien, no, tonto, tonto, así estúpido yo, y, claro, este gallo empezaba a endeudarse, me empezó a pedir créditos, para poder sacar otras cosas, de la casa, y qué sé yo, y yo, tonto, decía, ya, sí, ya, sí, mi amor, todo lo que quiera, usted se lo merece, y el gallo me cagaba, sí, pero de tupí parejo, te juro, de tupí parejo, según ese tipo, terminé como cuatro veces, no, hacía una relación ultra tóxica, que hey, la cosa es que, en algún momento, yo dejé de perder la casa, y, también, estaba arrastrando a mi mamá, en el tema, porque no solamente perder la casa tú, también, arrastrar tu mamá, a tu mamá, o a quien sea, en temas económicos, entonces, claro, yo empecé a dejar, dejé de pagar la casa, porque no tenía, no tenía cómo, no tenía plata, no tenía cómo, y te juro que, me empezaron a molestar, me empezaron a llamar, usted debe, usted debe, usted debe, vamos a meter a Dicom, y era como, Dicom, qué terrible, no puede ser, cómo lo voy a hacer, mi mamá, por favor, qué voy a hacer, y todo, cuento corto, la cosa es que, en una de las separadas, que tuve con este gallo, yo dije, ya sabéis que, la casa no puedo pagarla, no era un dividendo, o sea, era un dividendo alto, pero era, era, era súper alto, porque mi mamá también, estaba metida dentro del crédito, claro, por el seguro, por el seguro, y toda la cosa, entonces, en algún momento, dije, sabéis que, no puedo pagarla, nadie me va a arrendar esta casa, al precio que yo pago, el dividendo, a nadie, 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 en el mundo, la casa puede verse maravillosa, preciosa, pero, la ubicación, la ubicación, no lo daba, no daba la plata, que yo estaba pagando, por esa casa, era muy alto el dividendo, era muy alto el dividendo, en esa época, era como, como si hubiese pagado, como 800, 900 lucas, por una casa ahora, claro, eso era en ese momento, como 800 lucas, tiene que haber sido, sí, en el 84, en el 84, cuando consigas comprar su casa, no, en el 2000, era como el 2010, ya, como hace 10 años atrás, ya, sí, como en el 2010, entonces, yo pagaba como 600 lucas, dividendo, son 800 lucas de ahora, y, no podía, no podía pagar, no podía pagar eso, entonces, que es lo que hice, y tú estabas viviendo, ah, espérate, en este momento, tú estabas viviendo, en esa casa o no, no estaba viviendo, mi ex estaba viviendo, aquí ya era, si yo se llego, aquí ya era mucho, era, era para pegarte ahí, con un palo en la cabeza, Rodri, sí, no, si de verdad, hice tantos videos, a todo esto, ese ex de Rodrigo, era el Spencer de, de Hills, entonces, Rodrigo y yo, no nos hablábamos en ese entonces, sí, en esa época, no nos hablábamos, entonces, Alto, nunca conoces esa casa, no, sí, de hecho, me hizo perder, a todas amistades con, gente, sí, ya, pero en fin, bueno, digamos con el drama, pero volvamos en el drama, espérate, estoy checándome el esmalte, cuéntame, cuéntame más, pero la cosa es que en algún momento, no sabía qué hacer, estaba endeudado, así, hasta más no poder, con todos los bancos le debía, yo te juro que debía por lo menos unos 300 millones de pesos, y yo decía, como chucha, me voy a salir de esto, mi pobre mami, que la tengo de aval, y tu mamá ahí, no, y mi mamá, y mi mamá es como la, es cobradora, pero así de la vida, por favor, haz algo, haz algo, pero mi mamá nunca ha tenido problemas económicos, nunca nada, ¿por qué, entonces, que es lo que pasó, que al final decidí, o sea, hablé con un ejecutivo, y dije, por favor, necesito que me ayuden, me dijo, mira, lo que yo puedo hacer, podemos hacer la devolución, había leído por internet por ahí, o alguien me lo comentó, que yo podía hacer la devolución de la casa, sin pagar absolutamente nada, y sin venderla, trato de venderla también, pero en seis meses, antes de que me la remataran, entonces yo dije, ya voy a tratar de venderla, por último, saco plata de ahí, tengo esa plata, y puedo pagar las deudas, que si yo quedo sin nada, no me resultó, porque nadie quería comprar esa casa, porque era muy cara, entonces, al final, ¿qué es lo que pasó? que se la devolví al banco, le dije al banco, banco, por favor, te devuelvo la casa, te devuelvo todo, tú véndela, haz lo que queráis, yo te dejo la casa, me la fueron a pasar, y saltamos todas mis deudas, y saltaron todas, no, no saltaron todas mis deudas, pero por lo menos saltaron los 250 millones que debía, que bueno, y al final, y al final, claro, la devolución, el banco me dijo, ya, pero guachito, usted va a tener que cerrar la cuenta, no, ya me la cierres, si no tengo nada, déjame la cuenta vista, y al final me la dejaron como cuenta vista, en ese entonces, tampoco había ley de quiebra, como que tú dices, no había ley de quiebra, no puedo, claro, no tenía eso como para decir, sabes que no tengo como pagar, y bueno, obviamente yo, cuando, moraleja, nunca, nunca hay que entregar la tarjeta a su ex, menos si es tóxico, no, segundo, es súper importante el tema de cuánto uno es lo que tiene que pagar finalmente, el monto final, porque ojo, que está en el UF, entonces la UF va subiendo, y por lo tanto uno tiene que estar pagando todo el tiempo más, entonces, yo ganaba bastante bien cuando me la compré, por eso, por eso pude tener la casa, pero eso también puede cambiar en el tiempo, eso puede cambiar en el tiempo, y eso es muy buen factor a tener en cuenta, que en realidad, a lo mejor, ponte tú que esta vez, sacaste una pega así, que te estaban pagando el doble de lo que tú ganabas siempre, claro, pero a lo mejor, te encontraste justamente, como con un trabajo así, único, que te paga eso, y después a lo mejor, no sé, pues puede ser que no te vaya bien ese trabajo, tengas que cambiarte, y que a lo mejor vuelvas a lo que es el promedio de renta, que gana una persona, que hace lo que tú haces, y entonces, puede ser que después no puedas pagar, y claro, como sabés tú, a lo mejor, en un momento ahí, alguien que a lo mejor, tuvo la buena suerte, ¿cachai? se encontró una pega, no sé, por ejemplo, gente que trabaja en la tele, que realmente saca, bueno, quizá hoy en día no tanto, pero que podían sacar como un contrato millonario, pero a lo mejor ese contrato dura un año, exacto, y después, ¿cómo sigues manteniendo ese estilo de vida? y después, ¿cómo mantienes el estilo de vida? entonces, hay que ser un poco, además que no tenía tampoco, no tenía tampoco, ahorro, porque el ahorro que tenía, lo había puesto para el pie, entonces al final, no tenía nada, entonces, es súper importante también saber, que cuánto es lo que vas a pagar, cómo lo vas a hacer, y todo, no sé, pero igual es del terror, así que, ojo con el tema de los créditos. Bueno, volviendo al tema del financiamiento, hablamos de que, ya uno hace todos estos trámites, ¿cierto? y después, normalmente cuando uno compra, uno, si uno compra una casa nueva, te piden pagar una reserva, muchas veces, te piden una reserva, más o menos, pequeña, cosa de como que, engancharte, pero es porque, en el fondo te dicen como que ya, tú vienes a esta casa, tienes que cerrarla ahora, hoy día, si no, última unidad, si no, la perdiste, así, pero, amigo, es una técnica de venta, les cuento que en el fondo, siempre te van a decir eso, y cualquier inmobiliario que sepa vender, te va a decir eso, no se dejen persuadir por eso, igual uno puede ser que la pierda, o sea, porque en el fondo, cuando, si tienen poca unidad, puede ser que la venden, y bueno, parte del juego, no, cuando uno está comprando, una, y luego después viene la etapa de la promesa, de la promesa, ya, que en el fondo es como, el documento ya, esto si es formal, es legal, que en el fondo uno, una promesa, uno lo hace ante notario, donde uno paga un, se paga alto, ya, es un porcentaje del, o sea, tienen ciertos honorarios, que según la notaría, donde uno haga el trámite, pero, es más grande el monto, y la promesa también, lo que uno deja en mente, es un cheque en garantía, que en el fondo, es lo que garantiza, como que en el fondo, si tú te echas para atrás, a qué te atiene, claro, y por el otro lado, la contraparte, también deja un cheque en garantía, entonces en el fondo, si la otra parte se arrepiente, también, tú te quedas con eso, en el fondo, es como, la promesa, es como una, una garantía legal, de que ambas partes, están dispuestas a vender, y que van a hacer, todo lo posible por vender, a hacer el negocio, si, te estás comprometiendo, a hacer el negocio, además en la promesa, se fija el precio de venta, claro, ya, normalmente lo fijan en UF, entonces igual puede ser, que si tú compras, y se demora esto en la, en hacer la escritura, dos años, si se demora dos años, claro, va a variar, por el fondo, porque la UF cambia todos los meses, todos los días de hecho, entonces, en dos años, cuatro años, lo que sea que te entreguen, Dios sabe cuándo te entreguen, va a variar el precio, ya, luego, bueno, ya cuando te entreguen, cuando tienen ahí, todo el periodo, para poder hacer, los trámites crediticios, para el crédito, normalmente lo que hacen es que, la inmobiliaria, manda un, o sea, perdón, el banco, o la institución financiera, un tazador, que tase la propiedad, ya, para poder asegurarse, que en el fondo, sea, valga lo que, te están cobrando, algunos, en algunas ocasiones, lo que pasa, es que, te mandan a tazar la propiedad, y por ejemplo, ponte tú que, si tú compras una casa usada, ya, y la casa te la están vendiendo, en 100 millones, pero, el tazador va, y dice, la verdad, es que, dada la ubicación, la propiedad, las materiales, bla, 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 todo lo que está comprando, esto vale, 90 millones, entonces, el banco, te presta el porcentaje, sobre la tasación, ya, no sobre lo que te la venden, por ejemplo, si te están prestando, 80%, y, la tasa en el 90, te están prestando, el 80% de 90 millones, ya, no el 80% de 100 millones, entonces, también hay que tener mucho ojo, esto especialmente, cuando lo compran una casa usada, cuando uno compra una nueva, normalmente, los bancos, están súper coordinados, con la inmobiliaria, para, para que en el fondo, tenerlo previamente atrasado, y que, el valor de venta, sea efectivamente, el valor, en cual, lo están atrasando, también, claro, bueno, después, entonces, por eso te dan este periodo, que son, entre la promesa, y la escrituración, son normalmente, dos a tres meses, que es el periodo, para que, puedan hacer todos estos trámites, porque hay un montón de trámites legales, y cuestiones, van a tener que dedicarle tiempo, a hacer esto, ya, no es así como que uno diga, como que, ah listo, hoy firmo, y te traigo tu llave, no, hay personas que piensan, que no sé, que van a pedir la hora de colación, así como, para ir a hacer el trámite, no, ¿sabes qué? Pues ya me pasa a mí, que yo soy muy milenial, me gusta hacer trámites, y no ver a nadie, así como por internet, ojalá, ya, como que yo te firmo la escritura, todo por internet, pero no, este tipo de cosas, son, pero así, ultra tradicional, tú tenéis que ir, ir, y hacer todas las cosas, es todo una data, el de la escrituración, donde te van a, primero, entregar un borrador de la escritura, para que cada uno lo revise, ¿cierto? Que se haga tu nombre bien, tu ruido bien, para que, lo higiénico, revisa que tus datos estén bien, porque si están mal, vas a tener que pagar de nuevo, porque corrijan tu escritura, una vez que ya se maten, ¿cierto? Entonces primero, revisar bien, ya, en algunos casos, también es buena idea, asegurarse con un abogado, para que lo revise, y que vea que en el fondo, lo que te están entregando, lo que dice la escritura, no, sea lo que la ley indica. Es que, porque te encierran en la notaría, te encierran en una, en un cubículo, y lea, y tú quedas así como, ya, que voy a leer, tengo que leer toda la cuestión, y tiene una, y tiene una, una terminología, que uno no lo entiende, ahora, son contratos, por lo tanto, no lo, no lo puedes cambiar, puedes hacer observaciones, frente a algunas cosas, como de cambios así, como, oye, aquí decía mi nombre, y hay que cambiarlo, esas cosas, toma el escrito a mi nombre, ese tipo de cosas, pero el resto, así como onda, no, le vamos a cobrar las penas del infierno, si usted no, es un contrato, por lo tanto, eso, eso en el fondo, tú lo puedes conversar, al momento del, cuando te mandan el borrador de la escritura, ahí uno puede conversarlo, y decir como, oye, pero oye esto, qué significa esto, y si tiene dudas, consultarlo con un abogado, ya, como en el fondo, alguien que te pueda, como que te pueda traducir, lo que dice ahí, y ves como que en realidad, sea lo correcto, y, y sé lo que la ley, lo que la ley estipula, claro, ya, según la abogada, la persona que confecciona un contrato, puede que le ponga más o menos, cosas que uno no se da ni cuenta, a veces están metidas ahí, entre medio, y tú estás vendiendo tu alma, puede pasar. además que hay cosas que uno no puede cambiar el contrato, porque los contratos son tipos, entonces, te va a decir, no, pues si usted no acepta el contrato, malo a suerte, es como, hay instituciones que te entregan solamente la última parte, así como, ya firma acá, eso es pésimo, es pésimo, no lo puedes hacer. Las típicas, las casas comerciales, mire, firma aquí, firma acá, y no, ahí yo creo que tienen un incentivo perverso, también los vendedores, de tratar de vender rapidito nomás, y chao. Oye, ¿cuándo te dan la escrituración al final? ¿Ah? ¿Cuándo te dan la escritura? Y al final después, bueno, uno va a la notaría, después, no me entiendo, yo decía que entre la promesa y la escrituración, hay un periodo como de dos a tres meses, te van a necesitar, tú vas a la escritura, ya, firma, ya. Luego de eso, la casa, ¿tú firmas? ¿Tú crees en la casa mía? No. Todavía no es tuya. ¿Ya? Porque de ahí la escritura se va al conservador de bienes raíces, ¿ya? O sea, normalmente eso lo tramitan igual abogados, o otras personas que tramitan para que esta cuestión, ingresa al conservador. Ustedes saben cómo funciona la intuición pública en Chile, ¿ya? Así como que... ¡Cajero! Sí, entonces, miren, pero lo que me han dicho a mí, que normalmente esto es como tres o cuatro semanas, el periodo en que está el conservador de bienes raíces. ¿Un mes? ¿Un mes? Un mes. ¿Un mes? ¿Es tiempo normal? O sea, hoy en día son como dos. No sé, eso es lo que me dijeron a mí, yo que hice una compra, porque estuve encargado de la compra en nuestra oficina nueva, entonces por eso que también tengo como varias cosas bien fresquitas, de las que estaba averiguando. Y eso fue lo que me dijeron a mí, que en el fondo me dijeron, mira, normalmente durará tres o cuatro semanas, pero en este... Es que a nosotros lo sacaron súper rápido. Sí. Lo sacaron como en cinco días, pero... Es que también había santo de la corte. Con santo de la corte. Por parte del vendedor, no por parte nuestra. Sí. bueno, yo no conozco a nadie en el conservador. Y bueno, lo sacaron... Cuando sale el conservador, ahí la propiedad es tuya, ¿ya? Y después viene el proceso de entrega. Sí, ya, porque también es otra cosa que dije, ah, ya todo se listo, ya firmé, ya pagué, porque en el fondo cuando tú escrituras, tú entregas, o tú pagas, como con un valevista, o el banco entrega el valevista al... Al inmobiliario. Al inmobiliario o al comprador, ¿cierto? Al inmobiliario. Sí, se entrega ahí en el fondo como estos trámites, ¿ya? Pero en el fondo después uno ahí acuerda cuando le entrega. Sí, porque el proceso de entrega no es llegar y entregar, porque muchas veces, por ejemplo, en casas nuevas, departamentos nuevos, lo que hace la constructora o la inmobiliaria, es revisar nuevamente el departamento o la casa, para que se supone que tú no encuentres ningún detalle. Entonces, se acuerda un día de entrega, que es cuando tú vas y vas a encontrar todas las imperfecciones de la vida en una casa nueva. Claro. Porque vas a ver que los pisos no están funcionando, que no sé, que las cañerías están cambiadas de... Que donde sale agua caliente, sale agua fría. Está, lo típico que pasa aquí, por ejemplo, si tienes cerámica o porcelonato, que hay palmeras soplas. Entonces, hay que ir y golpear una por una, cada una, para poder revisar que esté buena. Ahora, ojo que hay también un tema también de calidad de este producto, porque hay departamentos que son bastante baratos, pero que también la terminación también es más barata. Sí, es que vuelas a ahorrar en eso. Sí, uno tiene que saber también qué tipo de casa está comprando, o sea, no vas a pensar que vas a comprar una casa de 2.000 UF con una terminación de una de 10.000. No, no va a pasar. Entonces, también hay que tener un ojo con eso. Hay cosas que son como, por ejemplo, los muebles, pasa mucho en los muebles. Los muebles cuando son casas que son, en verdad, uno dice, oye, pero es que es mucha plata, pero para el inmobiliario no es tanta plata. Tienen que ver también cuánto es la inmobiliaria, qué es lo que vende, qué productos vende. Si el producto que tú estás comprando es el top de línea, claramente vas a poder reclamar más. Y no hay que decir que uno no reclame, pero también hay temas de terminaciones que uno espera, pero que al final es como, lo que tú puedes esperar es lo que sale en el piloto, si es que viste el piloto, eso es lo que puedes esperar. Incluso las cosas que dicen, es solo para, es solo de muestra, decoración, eso no lo puedes esperar. O sea, si no tiene cocina, no esperes cocina. Claro. Ahora, si no dice nada, espera la cocina. Y te tienen que decir, o sea, te tienen que aparecer, porque además que te dan un documento y te dicen las cosas que tiene que tener. Y obviamente también está la personalista que te acompaña a hacer la recepción, que empieza a marcar todas las cosas que no tiene. Por ejemplo, no sé, de repente hay un papel mural que está como soplado, ya te lo cambia, ¿no? Y hay un hoyito ahí en el techo. Yo he visto personas así, así como anda, tiene un hoyito ahí en la cornisa, ya se lo vamos a cambiar. Pero ese es el único momento que tú tienes en disposición para poder cambiarlo. Te lo cambian y es como, ya está bien, está bien, está bien, porque te lo arreglan. Pero, cuando ya te lo entregan nuevamente, te dicen, ya, vamos a tener una semana o dos semanas a poder arreglar todos estos problemas y después usted viene nuevamente a hacer la recepción. Si tú recepcionaste, paga, firmaste la cuestión, perdiste. Sí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que uno igual siempre tiene estos tres años que dijimos para la postventa, pero cuando tú vas a hacer la recepción, si tú no firmas como la recepción conforme, postventa en general lo hace mucho más rápido. Porque lo que pasa es que la inmobiliaria además sigue pagando gastos comunes, de todos los servicios, agua, luz, electricidad, del departamento de la casa hasta el momento de la entrega. Exacto. ellos tratan de que tú rápidamente recibas porque en el fondo, para ellos también es marcalito de, ya, listo, esta casa ya es del propietario, ya no es nuestra. Claro. Ya entonces, por eso es que generalmente postventa se hace más, pone más cuidado ahí. Ahora, por eso mismo, hay empresas que también se encargan de hacer la revisión. Porque a veces uno dice, pucha, yo que no sé cómo hacer esto, no entiendo qué revisar, qué fijarme. Entonces, hay empresas que se encargan de hacer la revisión, tú les pagas, no sé cuánto. No sé cuánto es. Pero van y te revisan por ti y te dicen, mire, esto está bien, esto está mal. En una casa usada no es lo mismo. En una casa usada tú vas a ver, es como, ya, te dejaron esto. En una casa usada tú recibes lo que hay. Ya. Sí, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Cierto? Claro, si tuviste la cuestión sucia, si el propietario se comprometió a dejártela limpia antes de entregártela, te la deja limpia. Si el propietario no se comprometió a nada, perdiste. Claro. Y lo otro es que, creo que yo le aconsejo también que en el fondo esto quede por escrito, las cosas que incluye la casa, si está comprando una casa usada. Por ejemplo, cosas súper básicas, pero por ejemplo, alguien podría llevarse el calefón, los muebles de cocina, los artefactos del baño. Las puertas. Todo. O sea, se pueden llevar. Cuando son de remate, por lo general, te pones a tu casa desalojada. Entonces, por eso es importante que uno deje ya como escrito por escrito, ¿cierto? Como ya, esto se va a entregar en la casa, ustedes pídanlo al momento de hacer esto. Porque, ah, me faltó decir otra cosita que también cuando uno hace la firma de la escritura, uno además deja el cheque en garantía también para pagar los honorarios del correo de propiedades cuando uno completará de una corredora. Sí. ¿Ya? Normalmente la corredora de propiedades lo que cobran es el 2%, le cobran el 2% al comprador y el 2% al vendedor. O sea, en el fondo cobran como un 4%. ¿Ya? Algunas cobran un poquito menos, ya, uno a veces puede negociar, pero eso es como el estándar de lo que cobran en Chile. Algunas corredoras básicamente no hacen nada y se llevan la plata gratis. Sí. Y entonces, recuerden también que en el fondo cuando uno está comprando, uno le está pagando una comisión al corredor. Entonces el corredor también está trabajando para ti. Sí. Y entonces también hay que tener mucho ojo con eso, en el fondo como que no solamente esperen que él se ponga muy de la mano del vendedor, sino que también si tú estás comprando, también tienes que esperar que el fondo de esta persona trabaje para ti, te ayude y haga las cosas más fáciles. Porque digámoslo, la página oficial para saber qué tipo de garantías hay en las propiedades nuevas, porque estaba hablando de nuevas. Sí, bueno. Dice que son 10 años cuando afecta la estructura. Eso que es en la enferradura, el hormigón, bla, bla, bla. Claro. Y eso es un teléfono como que si tu casa se te cae con un terremoto, ¿tú tienes la garantía de...? 10 años. 10 años. Solo 10 años. Solo 10 años. Pues desde 10 años, perdón. No, 10 años ya, pues ya. 5 años cuando afecta a los elementos conductivos o de instalaciones. Eso quiere decir cañerías, elementos conductivos, por ejemplo, no sé, por una viga, ese tipo de cosas. Tienes 5 años, ya no sean estructurales. 5 años. Y 3 años cuando son terminaciones y acabados. Por ejemplo, la cerámica, los pisos. El piso, el mueble que se te hinchó y todas esas cosas. Tienes 3 años. Entonces tenemos 3 años para esas cosas que son como más cosméticas. 5 años para estas cosas que son como, por ejemplo, los ventanales, que el ventanal se te echa a perder. Una filtración de agua. Una filtración de agua. Todas esas cosas. Tienes 5 años y 10 años para la parte estructural. Entonces, si este edificio se te llueve en menos de 3 años, o sea, en menos de 5 años, anda a pedirlo porque te lo tienen que arreglar. Sí. Si ya se te llovió después de los 5 años, perdiste, me voy a tener que pagar todo. Exactamente. Exactamente. Sí. Y bueno, yo creo que con eso ya hemos hablado suficiente sobre todos los aspectos. No solo como decíamos, no somos expertos, no somos correos de propiedades, pero hemos tenido varias experiencias. Hemos podido comprar de distintas... Hemos tenido distintas experiencias de comprar. De hecho, por ejemplo, ahora que nos tocó comprar la oficina, que en el fondo fue un proceso muy distinto, donde nos saltamos la etapa del banco, yo dije, ah, pero esto va a ser salgado. Es salgado, porque en el fondo, sin el banco, y dije, pucha, el banco solamente nos va a tramitar, igual fue lento. Igual fue lento, sí. Entonces, también hay que tener como que... Yo creo que, si les puedo dar un consejo, en el fondo es que aterrizar la expectativa, ¿ya? A mí me pasó harto, que fue como harto choque contra la realidad, de ver que en el fondo las cosas no avanzaban tan rápido como yo quería, como que en realidad era mucha espera, mucho trámite, mucho más de lo que yo quisiera, pero es parte de lo que hay que hacer, no más. Exacto. Mira, lo importante es que después cuando uno tiene su casa, a la larga después uno no se acuerda de estas cosas. Y uno disfruta nomás. Solamente tenés que pagar. Sí, y uno piensa, ay, qué linda mi casa, es mía. No. Es mía hasta que termine de pagarla. Después de 30 años estoy ya. Después de 30 años, es mía. Así que no refinancia. Sí, claro. Pero bueno, vamos ahora a nuestra sección favorita. Metinca. Bueno, esta semana me gusta el bufete ratán. Eso es como que tienen puertas, que tienen ratán, o que tienen estructura de ratán. Lo encuentro tan lindo, tan acogedor, tan cozy. Qué chobre, me gusta. Cozy little Christmas. Me gustan, sí. Muy chimbarongo design star. Chimbarongo design star. Y a ti, Donald. A mí me tincan los estanques de agua. Es que me gusta mucho el agua. Y me gustan como las fuentes y cosas que haga agua. Así como la nita al varado. Así con dos columnas así de mármol. Así quiero yo, sí. Así con un angelito haciendo pipí. Eso me gustaría. No, no. Me gustan como las fuentes y las cosas como mucho más simples. De hecho, yo tengo un plan hace mucho rato que en la cabaña queremos hacer un estanque. Para poder tener como... Peces coy. No, no con peces. No, no. Yo quiero hacer una extensión. No, pero que tenga agua moviendo. No sé nomás, ¿cierto? Como que ver ahí un espejo de agua. Y algunas plantitas de agua. Pero no, no, Aldo. Por allá igual es más peligroso el tema del agua. Está en escasa. Está en escasa. No, allá no está en escasa. El agua brota sola. Está lleno de vertiente. No, no hay problema de agua ya. Así que acá en Santiago es distinta la cosa. Acá en Santiago tengo una fuente chiquitita. Yo también tengo la misma. ¿Y la tienes instalada? No, está buena. No, porque no tengo dónde desconectarla. Pero es bonita. Es bonita. Sí. Y una fuente de pared. Ahora, me gusta mucho la idea de... Es pequeñita, ¿cierto? Yo también tengo esa en la terraza, en mi patio, colgada. Pero me gusta la idea de tener como un estanque. Que sea como un espejo de agua. Incluso, bueno, hay unos pequeños. Con peces coy. No quiero peces coy. Yo no quiero más mascotas. No, no, no. No me venga... Con peces coy. No me venga chupar mascotas a mí. Tú tampoco querés mascotas. No, yo no. Ya estoy ya. No, estoy alistado. No, estoy alistado. No, los peces no. Pero me gusta el tema de cómo ven... Me gusta mucho ver el agua. Escuchar el agua como suena. Y me gusta que el funcino se dé como un espejo de agua. ¿Cierto? Que tú la ves como ahí y te refleja. Y canta ahí mi reflejo de Cristina Aguilera. Vamos ahora a la sección favorita de todos los decoamigos. Amiga no. Y le diremos amiga no full a esas personas que ponen alfombra en todas partes. Esas alfombras así como onda en la entrada. Después en el pasillo. Como que empapelan la alfombra de alfombras chicas. Harta mezcla. Harta mezcla de alfombra. Harta cuestiones. Puedes hacer tan mal. Porque al final la alfombra lo que hace es poder limitar espacio. Pero como ponen tanta alfombra al final no sabes qué espacio mirar. Y de repente la ponen como para poder proteger el piso. Entonces al final como que me di pura alfombra. Es horrible. Además la cantidad de ácaro. No. Mejor si te gusta tanto la alfombra. Pon la alfombra completa. Pero la alfombra es grande. Yo creo que muchas veces uno peca de comprar cosas demasiado chicas. Por lo barato. Me imagino yo como que uno se tienta. Porque como que ya es barata. ¿Cierto? Pero el tamaño queda mal. Sí. Yo encuentro que bueno. Están bien las alfombras. Pero en ciertos espacios. Como limitando. Pero por ejemplo hay personas que ponen la alfombra del living. Al lado de la alfombra del comedor. Cuando están todos juntos. Muy juntos. Living comedor dijo la Luli. Sí. Y ahí más encima quedan como tras la paz. Entonces al final se ven mal. Sí. Y son distintos. Por ejemplo a mí no me gusta la alfombra. Es que no me gustan las alfombras de pasillos. No. Como le ponen los pasillos en la alfombra. Yo pienso que igual uno puede ahí como patinar y tropezarse. Sí. Sí. Cuando le ponen una que lime. Va corriendo ahí. Uh. Qué miedo. No. Con niños es terrible. Un accidente va esperando ocurrir. Sí. Entonces le diría a una amiga. Así solamente poner alfombras a lugares donde sabemos que vamos a necesitar. O que necesitamos limitar espacios. Me parece. Como justo y necesario. No más. No más. Y bueno sería todo por hoy. Oh. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Sí. Ya uno de los casi últimos. Sí porque nos quedan dos capítulos. Solo dos. Solo dos. Entonces solamente. Dejenos sus comentarios de qué es lo que les ha gustado. Mira queremos hacer el último capítulo. El final de la temporada. Un recuento. Vamos a hacer un recuento de las mejores cosas. Así que ahí necesitamos de su aporte. De que ustedes nos dejen comentarios. De qué es lo que más les ha gustado del podcast. Para que nos puedan dejar aquí. Hagamos un cierre de temporada. Eso no significa que en un futuro podamos seguir haciendo el podcast. No. Podemos volver más adelante. Pero por ahora va a ser el término de temporada. Sí. Por ahora. Bueno entonces. Como ya dijimos. Como ya se va a terminar esto. Solo siganme en nuestras redes sociales. ArrobaBlogDecorado. Y suscríbanse en YouTube. Sí. Para que puedan enterarse y ver todos los videos. Y las cosas nuevas que vamos a estar seguintos. Y ahí nos dejan los comentarios. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.